Para reír, para llorar, tuve que reinventarme Para sentir, para soñar, tuve que imaginarme Lunas azules multicolor, rosas cerezas formas de amor Ruidos escasos no suena el reloj, cantas despacio me olvide de Dios Cada silueta que el humo dejó, pasa debajo del tiempo en paso Ya le perdí el temor a la muerte Parte de ti, parte de mí, ha sido reinventar el ser Todo de ti, todo de mí, tengo que imaginarme Invento historias sin ningún final, duermen ovejas que no he de contar La cafeína es mi despertado, cada mañana es café su dulzo No hay protocolos, me olvide de Dios, espero el día en que suene tu voz Ya le perdí el temor a la muerte Ahhhh, ah, 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 ah Ahhhh, ah, 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 ah Por agresir Ahhhh, ah, ah, ah Y es el mundo Ahhhh, ah, ah, ah Para el placer, siempre hay perdón Para poder, está en su lugar Y aquí estoy Volví a ser yo Lunas azules, multicolor Rosas, cerezas, formas de amor Ruidos escasos, no suena el reloj Cantas despacio, me olvide de Dios Cada silueta que el humo dejo Pasa debajo del tiempo y paso Ya le perdí el temor Ya le perdí el temor Ya le perdí el temor A la muerte A la muerte Ya le perdí el temor Ya le perdí el temor Ya le perdí el temor